Este verano, en Objetivo España, nuestra sección de viajes durante el fin de semana, hemos visitado distintas zonas del país, hemos recorrido rutas diferentes y hemos redescubierto lugares que este año han desplazado a otros viajes que solíamos reservar para estos meses. Josu Larrea. Sí, Matías, es habitual que durante el verano realicemos viajes a lugares más remotos, pero la situación por la pandemia ha limitado los desplazamientos. La mayor parte de quienes han viajado al extranjero no se han ido muy lejos. Portugal y Francia han sido los destinos más visitados y también Italia, pero sin duda este año nuestro objetivo vacacional ha sido España. El norte del país y sobre todo Galicia han sido zonas muy visitadas por los españoles. También Canarias, la Comunidad Valenciana y Andalucía repiten como destinos favoritos para descansar y nosotros hemos realizado esta ruta durante el verano. Ibiza es uno de nuestros destinos más reconocidos a nivel mundial y ahora sin aglomeraciones. Es como hace 30 años. El espacio que hay. Está tan vacío. Cala Dorte es uno de los rincones más reconocidos para ver el atardecer. Este año buscamos mucha naturaleza. Más de mil hectáreas de lavanda es el principal atractivo de Brihuega. Pensé que iba a ser más pequeño y es impresionante. La Cascada del Diablo es una de las más visitadas de la Vera y hay quien la cataloga como una de las más bonitas de España. Uno de los parajes más conocidos de toda la provincia de Soria es la Laguna Negra. Cada día me gusta más. Está genial. Hemos redescubierto multitud de pueblos con encanto como Calatañazor, Buitrago de Lozoya, Villanueva de la Vera o Albarracín. A vista de pájaro hemos visitado Madrid, paseado por la histórica e impresionante ciudad de Cáceres y nos hemos enamorado en Teruel. En España hay un montón de sitios para ver. Se debería conocer. Yo sí lo recomiendo. Tenemos una gastronomía muy diversa. Gamba fresca roja y vizenca. ¿Cuál es el secreto de los torrenos? Mucho cariño y que la corteza esté muy sequita. ¿Cuáles son los productos típicos de aquí de Cáceres? Es la despensa de España. Ponme dos cajas. Una carne muy suave, infiltrada en grasa. Hace años que España es uno de los países más visitados del mundo, tal vez porque aquí tenemos de todo.